¡Se le metió al caro! ¡Bajen las armas! Qué delicia tenerlo así de cerquita. No lo mato al Beiro. Urgente izquierda tiene a la niña. Y dígame dónde tiene a mi niña. Yo no tengo a su hija. Está hablando con un papá bien resentido. Sin seno sí hay paraíso. Mañana a las 9 p.m. en el 8 cinturón. Por Telegram.